Los puertos mexicanos se mantienen en modernización y los 700 millones de dólares que se invertirán durante 2024 permitirán elevar su competitividad. José Manuel Urreto Ortega, integrante de la Mesa Directiva de la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo, recordó que también se trabaja en la digitalización de los procesos para eliminar los trámites con papel y agilizar los tiempos. México es un país que tiene una posición estratégica con dos litorales muy grandes, con puertos muy importantes tanto en el Golfo como en el Pacífico y pensamos y nos da mucho gusto que la Secretaría de Marina esté de acuerdo con toda la comunidad portuaria, con todos los que estamos en el sector, tanto prestadores de servicio como operadores, como armadores, en que los puertos son importantes y que hay que modernizarlos. Recordó que a partir del 1 de enero de 2024 es obligatorio que los puertos de todo el mundo utilicen ventanillas únicas marítimas para el intercambio electrónico de la información. Confió en que se mantendrá la modernización de los puertos. Hace que las operaciones sean más ágiles y que seamos más eficientes en todo el manejo portuario. Nosotros nos sentimos muy contentos de que la Secretaría de Marina anuncie esta inversión y estamos seguros que así será de aquí en adelante, ahora que la Secretaría de Marina tiene control pleno sobre todos los puertos y todo lo que tiene que ver con la marina mercante, todo el comercio nacional e internacional y todo el cabotaje, pensamos que va a haber un giro fundamental en este rubro. Señaló que la digitalización también genera eficiencia en materia logística a través de la oportunidad de recibir un barco y solicitar oportunamente al otro que modifique su tiempo de navegación para no saturar el fondeadero. Bogarríes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. Bogarríes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.